Abuela me preguntó que cómo te está yendo Si sigues estudiando, si te sigo queriendo Y no, nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos, nunca olvidé tu pelo Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa, no me pidas que no te ame Ni que no te llame, que no pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa, no me pidas que no te ame Ni que no te llame Que no pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby Así que... Tenme en cuenta, baby, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TVT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar Baby, es que yo ya siento que es normal que me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo to' tus poses dando vueltas en mi memoria Caíste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti mi moría Fin es el futuro, vamos a hacerlo en el DeLorean Yo te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me tomo una vera Al sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fuese él, siempre te fui leal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos a hilar Yo que no cuide, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo, te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente dame Tu marcha fue dolorosa Tu marcha fue dolorosa Tu marchas y tomas Tú pondr увидas